Música Tranquilo, no lo veo, no me gusta hablar de más Y si me quedo tan sereno, seréseo de mi amor Que sencillo es adaptar y me la enseño a mi amor No me olvido de donde vengo, he seguido voy a mi rancho Allá crecimos, ven y yo las doñas, placeré salto La casa de Doña Nuna, en la Sierra de Dorado